Será cuestión de tiempo, un sentimiento y un lugar, tu momento. Conozco tu debilidad, como hace para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento. De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilito, confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente despreció, con el deseo, la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. La vez que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quema por dentro. Sin decir nada, aquí solo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento. Mami. Mami. Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Tengo pala sensual así, te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Tengo pala sensual así, te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Es un secreto, yo con mi nada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, yo con mi nada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, yo con mi nada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía. El pacto se rompió, seguiste tu camino y yo seguí con el mío, dime qué te pasó, no puedes olvidarme. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía. Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más belea. No, no más belea. No, no más belea. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía. Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más belea. No, no más belea. Ella me dijo ayer, que de amor nadie se muere, y yo le dije también, sigue tu camino si quieres. Mírala, hoy te amando, jugándome la caliente, hablando hasta hacer no crees, cantando pa' que me la quede. Si le piseo, tengo un lío feo, yo me hago el loco y la llamo luego. Piensa que estoy en el perreo, es un sabeteo, que con otra me veo, eo, eo. Cómo se siente maquinea, mamacita. Cómo se siente maquinea. Ahora me está buscando. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía. Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando era mía yo estoy mujer, no quiero más pelea. No, no más pelea. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía. Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando era mía estoy mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Y yo te dije que tú iba a volver pa' atrás, que nadie como yo ven y te iba a tratar. Yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste con la vida volar. Y vuela, 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 vuela. Si quieren probar, dale prueba. Si no vale la pena, mejor ya se muera. Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarles escenas. A mí tú no me vengas con vueltos de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera. De lo que tú tenías lo querían otras carlas. Si dejo que me domine la mente. Llama existente con celos, con juegos que yo no le creo. Por eso no contesto. Si dejo que me domine la mente. Llama existente con celos, con juegos que yo no le creo. No, por eso. Si no le contesto se desespera. Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Ella, ella, ella. Como tu mente maquinea. Cuando ves la mía estoy mujer y no quiero más pelea. No más pelea. Ya no le contesto se desespera. Que se que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Ella, ella, ella. Como tu mente maquinea. No me vengas con tu mente maquinea. No me vengas con tu mente maquinea. No más pelea. No, 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 no. No más pelea. Hey, dile que se escucha muy antiguo. Durán, hay que actualizarlo. Tienes, baby. Let's go. House of Pleasure. This is a remix, baby. Pina Records. Estos son los míos. Voy a ello contra cualquiera. La fórmula. La fórmula. Me dijo si hizo tarde ya no se ve el sol. Y que le hiciera un favor. Que llevarla a su casa a conseguir alcohol. A conocernos mejor. Y se dio cuenta que ya tenía un plan. La vida loca para ella eso es normal. Se le ofreció fuego bien chalatán. Y así. Ofrecí estar solos. Mirándonos los ojos. Partiéndonos para un rato. Así como hacen todos. A lo loco en tan solo minutos. Cifrando todo el asunto. Porque queremos estar juntos. Porque queremos estar juntos. Antes. 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 La caminada. Antes. 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 Tony Dice. Antes. 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 Exactly. La gente. ذla. sex. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mirola como ella baila, mientras ella canta se mueve, ee, a, ee 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 a. Adita, la pista de Chen, Joe y Mike, y del party de Mike en el parque, quemando la esquina, la sata, la fina, bailando mi rima, yo suelto en ta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son. Adita, 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 adita. Sex, sex. Adita, 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 adita. Sex, sex. La nena no se compara, llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Hoy en el nace lo estamos diciendo, y no estamos jugando, la cosa de ti, los que no fallan, fino, 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 pobre. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría. Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme, solo piense en ese día. Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente, con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría. Llama de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella, también pienso en ese día. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría. Noto que le gustó cuando ella me llama, cuando me habla, travesura en la cama, pone voz de deseo, hasta me echa fiero. Que en su fantasía era cúpula mía, poco a poco relata, lo que le pasa en su casa. Y ya debajo de sus amas me escondía, de como la prefería, con preguntas insistía, hasta que en su juego me volvía. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría. Y Chenchi y Maldi, Plan B, Plan B, Plan B, en el Love and Sex, Love and Sex. En la pista, fino como el gay, con el dúo del sex, durante el coach. Pina Record, con Chenchi y Maldi, Plan B, Plan B. Part 6 10 15 16 16 26